¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He estado esperando por mucho tiempo y estoy aburrido. Y esto le han contestado el PubProjecti hace 7 horas, chicos. Esto hace 7 horas. Aquí en España son las 5 y cuarto de la tarde. O sea, esta mañana, en horario español, pronto. Estamos haciendo una prueba en el sistema para que los amigos puedan conseguir la experiencia a la que somos adictos. O sea, que están ya haciendo pruebas en el sistema para que no tengamos ningún error. No han dicho nada más. He estado bajando por aquí abajo, siguiendo los comentarios. Y el único comentario, la única contestación que he visto a este chico que les ha puesto eso, que estaba aburrido, que a ver cuándo abren ya de una vez lo que es el juego. Y han puesto pronto. Estamos haciendo una prueba en el sistema para que los amigos puedan conseguir la experiencia a la que somos adictos. Hacía mucho tiempo que PubProjecti oficial no contestaba a preguntas de cuándo se iba a abrir. Ni nada. Siempre decían que estaban trabajando muy duro y que estaban ahora con sorteos. Bueno, pues ahora ya se han contestado. Han puesto pronto. No nos ponen ninguna fecha. Pero, oye, esto es ya buena señal. Es buena señal. Y como me habéis preguntado mucho y me habéis dicho que, por favor, que os tenga informados, yo os traigo lo que hay. Vale, chicos. No quiero que se extienda mucho más este vídeo. No quiero hacer vídeos de 10 minutos. No quiero que se piense la gente que esto es para traer visitas ni nada. Solo para daros la noticia y esperanzas de que parece que pronto vamos a tener ya... No sabemos si en beta, si va a ser ya de forma oficial o... No lo sabemos. Porque no contestan, no han puesto nada más. Pero esto es buena señal. Vale, chicos. Así que, bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, ya sabes, apoyarlo con un buen like. Si no estás suscrito, suscríbete para estar informado de todas las novedades que vayas subiendo al canal. Muchas gracias. Un saludo y hasta luego. Chao, chao.